Música En ser de cierre, cierre, de guiño, tierra, 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 en la que da tu amor. en la entera, como se recorra la cacera sin la locura. La vida y carrera de Valeria Lynch. Valeria Lynch es sinónimo de éxito. Lo ha sido desde su debut en el musical Gea y lo sigue siendo hoy. No por nada, el prestigiado y alto de New York Times, la religión de las cinco mejores cantantes del mundo. Con una sólida preparación en canto y actuación, Valeria lanzó en 1977 su primer disco, del cual mucha gente recuerda el éxito Mujer Sola. El final de los años 70 fue el trampolín que catapuntó a Valeria a una década de los 80 billetes, en la que sus canciones llegaron a Estados Unidos, todos los países latinoamericanos, España, Holanda, Japón, Rumania, Italia e incluso la exunión soviética. Con su privilegiada voz, ha cautivado a los públicos de todas las latitudes, lo que explica fácilmente los más de 15 millones de discos que ha vendido y los casi 40 discos de oro y latino con los que ha sido reconocida. Asimismo, ha recibido reconocimientos como la mejor intérprete en festivales celebrados en Tokio, Miami, Chile y México. Y ha sido merecedora de otros premios como el Latin Award, Voz de Voces, el Grammy Latino, Paloma de la Paz en Perú, Dos Martín Fierro, la violeta de oro en el Festival de Viña del Mar y recibió las llaves de las ciudades de Puerto Rico y Miami. En el 2010, fue declarada personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Y en noviembre de 2014, Valeria recibió en Las Vegas uno de los galardones más importantes de su carrera, el premio Grammy a la Excelencia Musical. Con todo nuestro respeto, orgullo, estamos muy agradecidos de que estés en este escenario, tanto el elenco como toda la producción. Amiga mía, ¿dónde irá el amor sin ti? Gracias por compartirnos tu talento y por dejarnos sentir la mágica luna esta noche con este gran amor. Gracias, Valeria Lynch, de Parta de Mentiras. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!